Pregunta del millón Dentro de este mes de septiembre ¿Realmente van a capturar a Maduro? Vamos a ver qué dice el tarot Recuerden que yo había nombrado Que él ya se le cerraba el ciclo Pero vamos a ver qué dicen las cartitas al respecto Vamos a ver Si a Maduro lo van a capturar Porque ya está en la orden Pero vamos a ver si él se va a dejar o qué va a pasar A ver, aquí hay una Entre comillas como Algo planeado Para esta situación Cosas ocultas en relación a esto Me sale acá con la luna, la sacerdotisa y el emperador ¿Ya? Me sale la muerte Un cierre de ciclo, un cierre de etapa Un desmoronamiento de todo lo construido por Maduro ¿Ya? Y me sale también acá Posiblemente sí Pero vamos a ver Si él Hará lo que sea para No lograr O que no logren eso Esto es como un plan No es que sea al azar Es como un plan generado Por muchos poderosos ¿Ya? No es así Ya Vamos a hacer esto Eso no Es un plan Que es para obviamente Evitar más tragedias Evitar más catástrofes A nivel de país De países distintos A nivel de gobernantes distintos A nivel de amenazas A otros gobernantes también Y están evitando lo posible Que él Se mantenga en el poder ¿Ya? Me sale un nuevo inicio Una nueva etapa Ya me sale con el enlace de copas Así que dentro de este mes O el otro mes Se sabrán muchas verdades En relación a esta situación Y puede que Él Enfrente a la justicia Me sale acá Enfrente a la justicia Va a ser medio difícil Que caiga tras las rejas Como siempre he dicho Con todos estos poderosos Porque Con plata Ustedes saben Que todo se puede comprar Hasta la cárcel Entonces O lo llevan A un lugar lejano O él puede Abandonar También el país Alejarse A otro lugar Como también lo dije En un momento Están las dos aristas A la vista Ya me sale acá Pero son acuerdos Acuerdos llegados Por todos Es como No sé Como un show mediático También para esta situación ¿Ya? Entre un plan Un show mediático Para todo Entonces Yo veo eso Cierra el ciclo Cierra el ciclo Con la muerte No precisamente Que lo maten Si no Se cierra el ciclo Enfrente a la justicia Y Ojo Porque Van a comenzar Represalias En estas represalias Pueden ser Con gente de él Que contrate Externamente Yo sé que A mi ley También Está afectado Por esta situación Ya que él Estaba muy en contra De Maduro Entonces Vamos a ver Acá en esta lectura Que pasa Con esta situación De mi ley Mi ley Enfrenta A Maduro Cierto O al revés Maduro Enfrenta a mi ley Ya con amenazas Entre otras cosas Que dice El tarot Mi ley Se encuentra En una situación De También Enfrentar A la justicia Porque Ustedes saben Que Cuando se Ataca A un personaje Poderoso Va a atacar El otro El doble O el triple A la otra persona Ya Entonces Y siempre con la justicia No solamente Con atentados Porque Él tomó Mi ley Un atentado Me sale acá Con esta cartita Que lo quieren ver En el otro mundo Para no decir Esa palabra Ya Y lo quieren ver ahí Por todos los dichos Nombrados Anteriormente Hacia Él Se madura Maduro Y esto Es un plan Es un acuerdo También Por esa traición Por esa traición Que siente Él Por esto Y con todos Los que tenga Problemas Va a pasar O sea O sea Si alguien Se mete Va a tener Problemas A futuro Todos Todos los que se metan Con él Me sale acá Van a tener Problemas A futuro Bueno No solamente No solamente Que lo 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 metan A la cárcel Va a tener Socios Grupos Que pueden Ayudar A esta situación A que A vengarse Una venganza Me sale acá Una venganza Porque se siente Maduro Traicionado La carta De la traición De la decepción ¿Ok? El juicio La justicia Que va a enfrentar ¿Ya? Y ustedes saben Que esto Se la saben Por libro Y puede Hacer Cualquier cosa Mi ley También Para protegerse De esta situación De amenazas Porque Todo Aquel Que se le enfrente A él Va a sufrir Las consecuencias Ya Como que estuviera Yo escuchando A Maduro Todo el que Lo enfrente A él Sufrirá Las consecuencias ¿Ya? Ojo Con lo que Estoy diciendo Y acá Me sale Que esta situación Avanza Y mi ley Va a tratar De hacer Vista Borda Con esta situación Pero también Enfrentándolo De nuevo Repito Con algún abogado O algo Para averiguar Quien ha sido O quien fue ¿Ya? Y lo van a tratar De proteger Aún más Lo van a tratar De proteger Alejándose ¿Ok? Alejándose De lugares Peligrosos Rodeándolo Quizás Más De militares De gente De poder ¿Ya? De Carabineros Tropas ¿Ya? Eso me sale Acá Pero que tenga Cuidado Mi ley Y muchos Manda más Eso sí Se viene Muy fuerte La situación Porque aunque Lo arresten Él Tiene Una energía Muy densa Una energía Muy Negativa Y Se va A vengar Porque así Son estas Personas Se va A vengar ¿Bien? Eso Por el momento En otro video Más Voy a hablar De Chile Hoy día Quise hablar De mi ley Quise hablar De El acontecer De Venezuela ¿Ya? Que esperemos Que lo metan Preso ¿Cierto? O que sea Lo que tenga Que ser Porque Ya La gente De allá Ya no sabe Qué hacer O sea Al final Tengamos paz Más que nada Paz Tranquilidad En latinoamérica En latinoamérica Y en otros países Y que no se armen Más guerras Ni más destrucción Eso es lo más importante ¿Ya? Bueno chicos Si les gustó Like Comparte este video Suscríbete al canal Gracias a todos mis integrantes Por compartir siempre Y ver todos mis videos Si no estás puesto al día O eres nuevo integrante Ponte al día Viendo las predicciones cumplidas Y viendo Cada video Cada tema Que coloco De Chile Y el mundo entero Que les vaya muy bien Un abrazo Y bendiciones a toda mi gente Paz Como siempre digo A todos Chau 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 Chau